Bueno, a ver Lalo, tienen razón, las redes sociales ayer explotaron después de lo que fue la derrota de Chivas, perdido en casa en el Estadio Akron en este torneo por México, 2 por 0 ante Tigres con dos goles de André Pierre Guignac y Oribe Peralta pues participó en el partido y hasta no participó porque no se nota mucho en el campo de juego como desde el mismo día en que llegó al Guadalajara. Te pregunto, ¿tienen razón los que piden que Oribe se retire? Mira, esto obviamente la gente ya lo sabe pero tengo que dejarlo en claro, subrayarlo con rojo, letras mayúsculas, esto no es personal, yo no tengo nada personal, lo admiro como jugador, fue muy buen jugador el cepillo Peralta pero lamentablemente en su última parte con el América, ya estaba de bajada, sí, por ejemplo los últimos dos torneos con América, nueve partidos, tres goles, cinco y uno y con Guadalajara en quince desafíos, solamente un gol. Sí, no. Sí, la verdad es que sí, ya está jugando nada más por el nombre, ya no tiene lo que tenía antes. No, y también hay que tomar en cuenta una cosa Lalo, es el sueldo más alto que tienen las Chivas Rayadas del Guadalajara, el salario de Oribe Peralta es cercano a los dos millones de dólares al año, cobra mucho. No estoy hablando de que no merezca ese salario, uno finalmente te vas ganando en tu carrera un prestigio, te vas ganando una jerarquía. David. Sí. Espérame, ahí sí no concuerdo contigo, yo creo, le pagan a uno por lo que haces y lo que vas a hacer, no por lo que hiciste, ahí, en eso no estoy de acuerdo. Pero espera un momentito. Yo no sabía que es el que ganaba más, es un cartucho quemado, ahí está mal Chivas. A ver, a ver, a ver, a ver, lo empezaste en tu comentario diciéndome que es un jugador histórico. Sí, pero tienes que pagarle por lo que hace ahora y va a ser. Bueno, bueno, pero él llegó con un contrato muy alto. No merece los dos millones, yo no sabía eso. Hay que entender que Chivas, fíjate que Chivas lo consiguió gratis, es decir, no tuvo, hay que decir eso, no tuvo que pagar. Por eso mismo. No tuvo que pagar ninguna ficha, pero su salario sí que es elevado. Yo estoy de acuerdo contigo, es un futbolista. Pues yo no diría que es un robo, dijiste que no lo ibas a hacer personal, Lalo, y lo estás haciendo personal al final del día. No, 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 no es personal. Yo tampoco tengo nada contra Uribe. Sus mejores días ya pasaron. No es personal, qué bueno por él. Ojalá ganara 10 millones. De acuerdo, pero Chivas, por eso Guadalajara está como está. Todos los futbolistas del mundo, incluyendo a Cristiano Ronaldo, se van debilitando con el paso del cuerpo y a llegar a una edad. Tienes que encontrar, y como delantero todavía es más complicado, Lalo. Delantero requiere mucha, es una posición de muchos reflejos, de mucha, de velocidad. Tienes que encontrar el estado ideal y el equipo ideal para retirarte. Y Chivas no lo es. El ritmo de Chivas lo agobia, lo ahorca, lo sepulta a Uribe Peralta. Hay que saber invertir el dinero y obviamente el propietario no sabe manejar su dinero bien. Igual, no es personal. Está claro, jugador cartucho quemado, que no. Bueno. No había un programa que era así, no es nada personal. Ah, no era nada personal. No es nada personal, pero a veces los aficionados creen que sí porque critica. Bueno, vámonos ahora con Miguel Herrera. ¿Qué era nada personal? ¿Era una novela, no? ¿O qué era? ¿Era una novela? No se va al Real Betis. Silencio. No se va al Real Betis Miguel Herrera. Eso lo sabíamos. Entonces, la pregunta es, ¿está solamente en la órbita de la prensa o realmente algún club lo quiere? En España, claro está. Va a ser muy complicado saber eso. Yo creo que por ahora está en la órbita de la prensa. Y a veces, estando en la órbita de la prensa, el siguiente paso es que seas en la órbita de un club. O a veces ocurre también al revés, ¿no? Eso es lo de menos. Yo lo que creo que Miguel Herrera, Lalo, aprovechando este comentario, este momento que podemos hablar de esa situación, Miguel Herrera tiene que entender que tiene que moderar su carácter. Ha vuelto a aparecer imprudentemente en las semanas. Ese es el punto. En un partido contra Pumas, se quitó el cubrebocas, reclamó a la banca, cuando estamos atravesando por un problema muy serio en México. Y también hay un protocolo de sanidad que hay que cuidar y respetar mucho. Él tiene que terminar de madurar, porque si no, todo lo bueno que es como entrenador, lo va a echar a perder su personalidad. Aquí hay tres puntos, ¿sí? Con él. Por conocimiento, por capacidad, creo que sí puede estar él jugando en, perdón, dirigiendo algún equipo en Europa, no solamente en España. Difícil que esté en un equipo de élite, pero yo creo que sí tiene por conocimiento y capacidad. Pero hay otro punto, el segundo. Segundo, yo a veces juego con la palabra de la liga muy equis. En Europa, la liga mexicana es muy equis, es equis, no existe, no la conocen. Sí, no, 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 no es vista, no, de acuerdo. Y el tercer punto es por su carácter, lo tocaste tú. Es muy explosivo, es incendiario, y lo que necesita un técnico es lo opuesto, que seas un apagafuegos, que enseñes, que seas un maestro, que seas líder. Yo creo, Lalo, que un equilibrio, sin perder esa personalidad que lo hace diferente a él en la banda, un equilibrio, pero sobre todo cuidando las reglas, cuidando el respeto. Yo no me lo imagino haciendo eso en el escenario europeo del fútbol, donde hay que tener otro tipo de comportamiento. Pero creo que, Miguel, coincido contigo que tiene las aptitudes para dirigir en otro nivel de fútbol. Sí, sí, sí.